Atención, todos los que estén bailando jugaremos luz roja y luz verde Ustedes pueden bailar mientras el DJ ponga luz verde Si el DJ detecta que se mueven, serán eliminados Todos aquellos que logren llegar donde el DJ bailando habrán ganado Es hora de comenzar el juego Es hora de comenzar el juego Suena ese guapango Suena ese guapango Suéltela compadre Suéltela compadre Suéltela compadre Suéltela compadre Si el DJ detecta que se mueven posteriormente, serán eliminados Es hora de comenzar el juego Almas arriba Almas arriba Almas arriba Almas arriba Suéltela ese guapango Suéltela compadre Suéltela compadre Suéltela compadre Almas arriba Almas arriba Almas arriba Almas arriba Almas arriba Almas arriba Gracias.